Luz Dari Ines, reconocida comunicadora social y directora de noticias Yariguíes Estéreo, vivió una experiencia devastadora durante su viaje al municipio de Aguachica. En medio del recorrido, el vehículo en el que viajaba sufrió un grave accidente cerca de San Rafael de Lebrija. El desafortunado evento dejó como resultado una persona fallecida y tres heridos. Entre los lesionados se encuentran la propia Luz Dari Ines, quien también se dirigía a un cepelio familiar en el municipio de Aguachica. Tras el incidente, Luz Dari fue trasladada junto con otros familiares al Hospital de Sabana de Torres. Luego de ser evaluada, los médicos reportaron fracturas en su pierna y fémur. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada a la clínica primero de mayo en Barranca Bermeja. La seccional de tránsito y transporte de la Policía de Santander aún no ha emitido un informe oficial sobre las circunstancias que rodearon el accidente. Sin embargo, es evidente la pérdida desgarradora que ha sufrido Luz Dari, quien lamentó la muerte de su cuñada, Ángela Toro. Ángela Toro, residente del barrio El Castillo, era conocida por su amabilidad y la estrecha relación que mantenía con sus vecinos. Su fallecimiento deja un vacío en la comunidad y en el corazón de su familia. Desde nuestro medio, extendemos nuestras más sinceras condolencias y nos solidarizamos con Luz Dari Ines y su familia en estos difíciles momentos. Gracias. 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 Gracias.